Bueno, creo que tuvimos suficientes ejemplos de qué piensa la gente en las calles sobre el tema. Le quiero decir bienvenida a Cristal Avilera, que es comunicadora, es actriz venezolana, y le pedimos que nos ayudara en este caso con su punto de vista, que no tiene nada que ver con las cosas que discutimos muchas veces cuando estás aquí con nosotros. Gracias por acompañarme. Gracias, Pedro. Un saludo a todas las personas que nos ven. Un placer. Y le digo bienvenido a un señor que es socio nuestro, el caballero que presenta un programa formidable como es el Happy Hour, y ustedes lo conocen, como todo el mundo, como Carlucho. Nosotros lo conocemos como un señor muy talentoso que me hace el honor de acompañarme aquí. Gracias por la invitación. Un gusto. ¿Cómo te sientes si de repente, porque te vistas así, alguien te diga, ah, si estás vestida así, estás provocando, Cristal, tienes que aguantar lo que te quiera decir un señor? No, absolutamente no. Así como las personas tienen derecho, como lo decía un señor en el video, que tenía derecho a expresar todo lo que él sentía, nosotros tenemos derecho a exigir respeto también como mujeres. Y sobre todo porque esas personas groseras que van por la calle faltando el respeto, tienen una madre y vienen de una mujer. Tendrán hijas, tendrán esposas, tendrán hermanas. Y yo creo que no les gustaría que sus familiares, o sea, su mamá, su hermana, sus hijos, pasarán por lo mismo. Creo que hay que tener un poquito de respeto a la hora de decir un piropo. ¿Qué me dice el señor, Carlucho, que lo noto como se le frunció el entrecejo? Yo creo también que el piropo cuando es grosero, pero el piropo es muy rico, Pedro. Y en la historia, baja la literatura, o no, o baja simplemente a ese, al andar callejero, y está nuestro folclor. Además, si se le dice bien a una dama, no cae bien. ¿Por ejemplo? Mira, qué sé yo, si fuera una dama bilingüe, por ejemplo, le puedes decir eso como que, a ver, ¿qué no suena igual en español si tú dices, por ejemplo, estás como agua para chocolate? Si en inglés, por ejemplo, te dicen, en la pequeña Habana, si tú, walking, como cooking, me como hasta el raspadito. ¿Qué no suena igual? Que si caminas como, si cocinas como caminas, me como hasta el raspadito. ¿Me entendiste el inglés? Sí, porque venía de agua para chocolate, pero hubo una pérdida ahí en el camino. No, es que ese no te lo quería pasar por... Sí, porque si me cae mal el chocolate. No, 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 es que el del chocolate es... Es que mi inglés es un poco difícil. Pero a ti no te molesta si vas por la calle vestido así, por ejemplo, y te dicen, si así estás horizontal, te prefiero vertical. Sé que me queda incómodo, Pedro. Yo soy un... Digo, tú me dijiste piedra libre. No, es piedra libre, está bien, pero yo prefiero decir lo que es español. Por ejemplo. No sé, a ver, a una dama le puede... Que alguien le diga, mi vida, estás como un cañabral para darte machete. Ah, no, es una falta de respeto, por Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué asocian el machete? Pero si no... Pero porque viene también de la misma cultura. Pero si te lo dice alguien que corte caña, un hombre sudado con un sombrero, que lo ve salir de un cañabral. Hay una diferencia muy grande entre lo que es un piropo amigable, sutil y delicado, que a muchas mujeres no les cae mal, a lo que es la grosería, de llegar a los extremos, como inclusive recientemente se vio en las noticias, por lo menos, de ataques a mujeres en Kenia. Eso es feo. ¿Por qué? Porque según mucha gente visten mal por tener una minifalda. ¿Quién dice que es vestir mal? ¿Por qué? ¿Por qué está bien atacada a la persona? No, no de vestir mal, sino la definición es la que existe, con la que no estoy de acuerdo, de que se viste provocadora la mujer que anda con la ropa muy apretada o con poca ropa. Pero es que yo no creo que se trate de un tema de provocar. No, creo que cada quien está libre de vestirse como quiere. Ahora que vienes al living, por ejemplo, que alguien le diga, mami, con la salsa que tú caminas y la cara de guanajo que yo tengo, hacemos tremendo fricassé. ¿Eso es feo? Es grotesco. Me parece grotesco. Pero sale comida. Pero tú siempre tienes hambre, porque yo me parece que el otro día... Porque son piropos de gordos, lo que yo me sé. El otro día estamos hablando de... Como que está ahora el catarro, ahora. Algo como que quien fuera un catarro para meterse en ese cuerpo, bueno, en ese cuerpo no, en ese pecho directo. Pero es que mira, yo... Y no soltarte ni aunque me inyecten antibióticos. No, no, yo te sugiero que te leas unos libros de piropos un poquito más sutiles. Las mujeres también tienen un punto. Lo que pasa es que hay que encontrarle el día que ellas lo quieran escuchar. Sí, sí, pero... Porque yo las he visto casi... Y después... Pero esa cosa de que las tratan como un plato de comida, es un poquito... Pero son piropos de gordos. Pero alguna vez te digo... A ti no se te va a ocurrir. A ti sería, ojalá fueras noticia para darte en primicia. Algo así. Eso es, qué sé yo. Pero a mí se me ocurre... Me encanta el frijol negro y te comería como un almuerzo o una comida. Algo así, ¿entiendes? O te llevaría a la carneta para enamorarte de un plato de arroz con frijoles. No sé. ¿También no fue de eso? Déjame preguntarle una cosa a Cristal. No, pero sinvedianamente pienso que es de mal gusto. Bueno, pero Cristal, yo sé que eres dama de familia, estás casada... Pero en la época que estabas soltera... ¿Tú le diste alguna vez el teléfono a alguien que te diga un piropo de ese tipo? Jamás. No, de este tipo no, claro. No, 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 de este tipo no, ni a mí nunca una mujer como ella me ha dado un teléfono. No, es que ni siquiera... No, es que ni siquiera... No, es que ni siquiera... De esa clase de piropo, quiero decir. No, pero hay otros piropos. No, no, no. Hay otros piropos. Yo pienso que los hombres que están en la calle atacando a las mujeres con piropos, como tú dices, de repente simpáticos, otros que no son tan simpáticos, no merecen ni siquiera que uno voltee a mirarlos, porque son unas faltas de respeto. ¿Qué haces tú en la calle caminando, diciéndole cosas a alguien que va pasando, faltándole respeto o fíjate en ella? Carlos no camina, le grita desde el carro. Y con el cristal arriba. Y con hambre siempre. Casi nunca me oí. Lo del hambre creo que ha caído como entre la ropa incómoda que traje y lo del hambre, me voy a echo tierra de aquí. Realmente... No, pero ¿sabes por qué? ¿Verdad? Tú no recuerdas. No te acuerdas. Cuando estuvimos aquí, estaba ella también y largaste con piropos alimenticios. El del arepa rellena. ¿Ese no te gustó tan poco? No. He preparado todos los piropos que me sabía, los preparé para ver si hoy por lo menos no hay suerte con lo de los piropos. Particularmente yo creo que se trata de una cuestión de, mira, de respeto y ya no más. Porque si tú vas por la calle caminando, vas fijándote en lo que tú vas a hacer, sin faltarle el respeto a otra persona que está ahí, ¿qué te importa si va bien vestida, si va con ropa ajustada o no? El hecho es salir a molestar, es decirle algo a alguien para llamar la atención. No sé si es una cuestión de inseguridad o de sentirse macho o algo por el estilo, pero me parece que no tiene mucho sentido. Yo imagino cuánta gente debe estar viendo este programa diciendo a mí, si siempre hay, a mí me conquistaron con un piropo. Sí, sí, pero no piropos de eso de carnicería. Ah, piropos los míos son los únicos que no funcionan. No, es lo que te estoy diciendo. Si casina como comillas, eso no, eso. Deben ser piropos como... Me tengo que ir. Hay una diferencia, unos piropos que son delicados, que a muchas mujeres les cae bien, y otros que son grotescos, que molestan. Eso es, son dos cosas aparte. Bueno, Pedro, para la próxima preparo unos de Pablo Coelho y yo te los... De Coelho, sí, exacto. De los dulces, de los dulces. Sí, sí, ok. Tiene que haber ternura también. Ya, después practica, ya. Quisiera ponerte en mi Facebook para que siempre estuvieras en mi muro. No, pero eso es un piropo de eso de red social, parece una cosa cibernética, eso para conquistar una computadora. Pero no la pongo contigo. He disfrutado mucho de su presentación. Gracias, muchas gracias. Gracias por la compañía. Vale, gracias a ustedes. Muchas gracias.